Llora, llora corazón, desahoga tus pesares Sufre, sufre corazón, desahoga tus pesares Esta vida no es fácil, está llena de maldades Esta vida no es fácil, está llena de envidia Esta vida no es fácil, está llena de maldades Esta vida no es fácil, está llena de envidia Levántate, corazoncito, que la envidia no te arruine Levántate, corazoncito, tú eres fuerte y valiente Si tomo, si bailo, es con mi plaza Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche Yo no vivo de la gente Si tomo, si bailo, es con mi plaza Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche Yo no vivo de la gente Hablan de mí y se me resbala Me critican y se me resbala Música peruana Música peruana Celina Vargas Si tomo, si bailo, es con mi plaza Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche Yo no vivo de la gente Hablan de mí y se me resbala Me critican y se me resbala Gente envidiosa que solo jode Pero a mí no me afecta Hablan de mí y se me resbala Me critican y se me resbala Gente envidiosa que solo jode Pero a mí no me afecta Esa vueltecita Juan Manuel Valdivia Valle Gestor del pueblo progresista De Pampa Panta Música Y que hable, que hable la envidiosa Que me critiquen y no me interesa La vida es una, hay que vivirla Sé feliz con quien te importa Que hable, que hable la envidiosa Que me critiquen y no me interesa La vida es una, hay que vivirla Sé feliz con quien te importa Es la alegría del Santiago Es la identidad de la música peruana Sé linda, sé linda, sé linda Arriba las manos, arriba las manos Chao, 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 chao Gracias Perú Y nos vamos bailando Todos con los brazos arriba, arriba, arriba Brazos arriba, brazos arriba Esa vueltecita, otra vueltecita Gozando, bailando La vida es una, hay que vivirla Gracias.